lectura del santo evangelio del día martes 19 de octubre este evangelio es tomado del libro de san lucas 19 1 10 en aquel tiempo jesús entró a jericó e iba atravesando la ciudad en esto un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico trataba de ver quién era jesús pero no lo lograba porque a causa del gentillo y él era pequeño de estatura no podía verlo así que corriendo salió más adelante se subió a un psicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y le dijo saqueo date prisa y baja porque es necesario que hoy me quede en tu casa él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento al ver esto todos murmuraban diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador pero saqueo de pie dijo el señor mira señor la mitad de mi bien se la doy a los pobres y si he defraudado a alguno le restituyo cuatro veces más jesús le dijo hoy ha sido la salvación de esta casa pues también este es hijo de abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra de dios gloria y honra a ti señor jesús de dios gloria y honra a ti señor jesús